Tan fuerte es mi corazón elástico Tu espada lo podrá romper cuando lo estiras fuerte Ten más cuidado, quizás no lo verás volver Porque realmente tengo yo Un corazón elástico Mordiendo polvo una vez más Y como conquisto el amor Si ya nadie a mi lado está En esta guerra armas no tengo No quiero todo, todo hasta el fin Pude mi bandera levantar Pero muerdo polvo otra vez más En nadie más puedo confiar Que increíble soy Hoy lo duchando por ti Tan fuerte es mi corazón elástico Tu espada lo podrá romper Cuando lo estiras fuerte ten más cuidado Quizás no lo verás volver Porque realmente tengo yo Un corazón elástico Un corazón elástico Un corazón elástico La noche pasa rápido Los ojos no puedo cerrar Camino sobre el fuego Para salvar la humanidad Mi vida es mala pero aún así Estoy tratando de luchar Y otro ha mordido el polvo ya Y otro ha mordido el polvo ya Cayó un elegido más Inquedrable soy Inquedrable soy Hoy luchando por ti Por ti, por ti Tan fuerte es mi corazón elástico Tu espada lo podrá romper Cuando lo estiras fuerte ten más cuidado Quizás no lo verás volver Porque realmente tengo yo Un corazón elástico ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, 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 oh! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! La Anu buante es mi corazón O, oh, 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 oh! Tu espada lo podrá romper Cuando lo estiras fuerte ten más cuidado Quizás no lo miras cuando me llene al lente como yo Un corazón elástico Tan fuerte es mi corazón elástico Tu espada no podrá romper cuando lo estiras fuerte De temas cuidados Quizás no lo miras cuando me llene al lente como yo Porque realmente tengo yo Un corazón elástico Un corazón elástico